A uno, comete 3 dólares 20 centavos. In Good Spirits buscando repetir victoria en este evento. Es la última en cuadrar, LZ, con Mitchell Murrell. Se van. Se fueron las participantes de Lady Sprints 2022. Por el lado exterior de la pista es Creative Credit, la que sale a dominar la competencia por el lado interior de Bainstorn. Por fuera, LZ, campanea la favorita, bien cerca del ritmo de carrera. Ahora mismo corre cuarta a unos tres cuerpos de la delantera. Después estamos viendo a Violenza. También está en la pelea Jouster. Luego trata de movilizarse por el lado exterior de la pista Star Divine. Empiezan a bajar de la colina con el ejemplar Creative Credit al frente y LZ a un cuerpo en el segundo. En el tercero se mantiene Bainstorn por dentro. En el cuarto a tres cuerpos corre Campanel, la irlandesa. En el quinto lugar empieza a adelantar la ganadora del Monrovia, Brooke Marie, con los colores verdes. Por dentro vemos a Star Divine. Luego trata de acercarse Shikang Singh. Cuando pasaron los 500 metros finales, vienen a girar la última curva de L. Lady Sprint Handicap, 600 mil dólares en premios. Se mantiene Creative Credit en la delantera. Insiste Bainstorn. Y aquí viene Campanel, ahora avanzando a pasos agigantados. Está dominando Bainstorn. Campanel remata con mucha fuerza. La iguala y la domina. Cuando quedan ahora 200 metros, Brooke Marie atropella para el tercero. Pero es Campanel, la irlandesa, la que domina la competencia. Bainstorn no se rinde. Campanel se mantiene. Sacó la clase. Campanel para mantenerse. Bainstorn en una tremenda demostración con Tyler G. Llega segundo a solamente cabeza de esta múltipla ganadora grado 1 que hoy tuvo que echar el resto para dominarla.